En primer lugar, por ahí lo interesante de pensar la economía social y solidario, el lugar desde el cual es interesante pensarla es como una construcción, digamos, como un horizonte, como una economía que queremos construir, una economía que ya acontece, como dicen los compañeros en Brasil, y fundamentalmente es una economía o es una forma de pensar la economía que surge, sobre todo en nuestros países de América Latina, muy fuerte con la crisis del 2000-2001, aunque tiene obviamente sus orígenes, su historia más profunda y sus principios en los orígenes mismos del movimiento cooperativo, con la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. Economía social y solidaria es una economía que se basa fundamentalmente en los valores de la autogestión, de la solidaridad, del asociativismo, de la ayuda mutua, y decimos fundamentalmente que es un concepto en construcción o como una propuesta que está en construcción porque surge en el marco de un sistema capitalista que mayormente no trabaja, no opera bajo estos valores, bajo estos principios. Entonces, la economía social y solidaria es la vocación de construir otra economía, una economía que ponga el centro nuevamente en las personas, en los seres humanos y en la reproducción de la vida antes que en el afán de lucro. Bueno, al comenzar nuestro trabajo acá en Tandil, desde el Ministerio de Economía Social lo que vimos es que faltaba un espacio de reunión donde los propios emprendedores pudieran contar cuáles eran sus dificultades, si bien ya existían distintas instituciones y líneas de trabajo con emprendedores, no había un espacio donde pudieran discutir cuáles eran sus problemas y pensar conjuntamente qué herramientas se podrían dar o qué soluciones se podrían dar a los mismos. Entonces, junto con el programa de Economía Social y Solidaria, pensamos una herramienta diagnóstica para justamente que tengan ese lugar los emprendedores, darles voz y que a partir del propio trabajo conjunto, empezaran a darse líneas de trabajo que pudieran darles respuesta a sus problemas. Así fue que hicimos el primer taller diagnóstico acá en la Uni hace tres años, un sábado creo que fue, que fue maratónico, estuvo Vero, por ejemplo, como una de las antiguas que habían estado en ese taller. Y los principales problemas que se dan o que se daban en ese momento, que se planteaban, tenían que ver con la comercialización, con la falta de ferias inclusivas donde realmente pudieran dar a conocer su trabajo, su historia y sus productos. Y algunas cuestiones como falta de información en cuanto a los recursos que existen a nivel de instituciones que pudieran ayudarlos a la hora de hacer sus trabajos. Bueno, a partir de ahí, bueno, y otra cosa muy importante que tiene que ver con los elaboradores de alimentos que tienen problemas para poder habilitar sus productos. Eso es muy importante. Bueno, a partir de ahí pensamos distintas estrategias para ir dando solución a algunos de esos problemas. Básicamente desde ese lugar nosotros pensamos a la economía social y solidaria como una propuesta que busca construir una sociabilidad distinta, decimos nosotros, y que busca empapar a toda la sociedad donde lo económico es una de las variables que trabajamos, pero también implica pensar la economía social, un cambio desde lo cultural, desde lo político, desde lo comunicacional, desde la educación y la formación de las personas. Que lo económico no sea la única variable que regule lo que valen las personas, lo que valen las sociedades, lo que valen las comunidades. Bueno, en cuanto a la visualización de los productos, pensamos una página de internet que es esta que aparece acá, Otra Economía Tandil, donde de a poquito vamos incluyendo distintos emprendedores. También, bueno, hacemos las ferias que también dan respuesta al tema de la comercialización, donde hemos llegado a, pasamos de 40 emprendedores en la primera feria navideña a 150 emprendedores, como que sigue creciendo. Y con respecto a los problemas que tienen algunos emprendedores con las habilitaciones, elaboramos un proyecto de ordenanza de manera conjunta con los emprendedores que están en la mesa y lo estamos presentando pronto en el Consejo Deliberante, tratando de lograr todas las adhesiones posibles para que realmente sea una ayuda a los emprendedores de Tandil. ¿Cómo hace para convivir este sistema y esta forma de pensamiento también, esta ideología, en un sistema marcado también, profundamente por el capitalismo? Porque de hecho conviven, ¿no? Estos dos. ¿Cómo hace para convivir? Lo hace con muchísimas contradicciones, con muchísimas dificultades, pero necesariamente convive y surge en el marco de esta economía tradicional o capitalista que hoy tenemos y busca empapar, trascender hacia otras agendas estos valores que la economía social y solidaria no pretende ser un subsector de la economía, ni una economía marginal, ni un paliativo para aquellas personas o emprendedores o compañeros que han quedado por fuera o excluidos del sistema de mercado, sino que realmente busca ponerse de pie y demostrar, como ya lo está haciendo, que hay otra forma de organizar el trabajo, la producción y también, y esto es muy importante, otra forma de pensar el consumo de nuestras sociedades y la sociabilidad de nuestras sociedades, digamos, donde el que está al lado, el otro, es una persona que es sujeto de derecho y al cual nosotros no tengamos que pisarle la cabeza para crecer nosotros. En el marco de este programa de extensión de la universidad, ¿cómo se podría describir la organización de la mesa? ¿Qué patas es imprescindible desde acá? La mesa no surge en el marco del programa, sino que el programa es un actor más trabajando hoy dentro de la mesa de la economía social y solidaria de Tandil, Esto empezó más o menos a fines del año 2011, cuando hicimos una primera feria navideña de la economía social y solidaria, junto con muchos otros, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del Centro de Referencia, con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en ese momento con la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la provincia, y surge la feria como una propuesta, como la necesidad de construir nuevos canales de comercialización y de visibilidad para muchos emprendedores, productores y cooperativas de Tandil y de la región. Muchos emprendedores que elaboran alimentos, al no haber una normativa que los acompañe, no pueden elaborar en su casa y luego salir a vender legalmente. Entonces, no pueden habilitarlo, su producto, con lo cual tampoco lo pueden vender, salvo de manera informal. Nosotros lo que queremos o lo que intentamos es que el Estado en todas sus esferas acompañe con acciones concretas a los emprendedores para que puedan habilitar sus productos y después poder venderlos y vivir de lo que hacen. Vale aclarar que son centenares, miles de familias las que trabajan en Tandil en el marco de la economía social. Surge la mesa como una respuesta, como la organización o la búsqueda de encontrarnos y organizarnos como sector. Uno de los ejes, naturalmente, es la comercialización y la generación de espacios de feria y de canales de visibilidad para el sector en Tandil, en la región. Otro de los ejes tiene que ver con la formación y con generar instancias de reflexión, de discusión, en torno a diversas dimensiones que tiene la economía social y solidaria y ahí vamos compartiendo herramientas de formación hacia adentro y abiertos hacia afuera sobre cooperativismo, sobre marca colectiva, sobre diseño y armado de stands. Existen algunas salas comunitarias que se han apoyado desde el Estado Nacional para su equipamiento donde elaboran distintos emprendedores y también existe la sala elaboradora municipal que se equipó con un plan Manos a la Obra de Nación hace unos años ya donde trabajan distintos emprendedores, pero el tema sería que no es suficiente las salas comunitarias con las que contamos y también hay salas comunitarias que hoy por hoy no están con emprendimiento funcionando como pueden ser, por ejemplo, las del SIC, que podrían ser habilitadas porque están divinas y ahí podrían estar trabajando emprendedores. ¿Cuál es el mayor sueño desde adentro de la organización, desde dentro del programa, desde dentro de la mesa, justamente contemplando esta necesidad de que crezca la conciencia de la ciudadanía? El sueño es que esta economía social y solidaria cada vez crezca más, que seamos cada vez más cantidad de personas, de compañeros. Que la economía social y solidaria crezca inevitablemente nos va a llevar a más democratización de la economía, a mayor distribución de la riqueza. Entonces el sueño es que cada vez sean más las personas que visualicen que es necesario construir una economía más humana, más justa, más fraterna y comenzar a priorizar eso. ¡Gracias!